Sigue la violencia. La llegada del plantel de Alianza Lima al aeropuerto de Ezeiza de Argentina no fue la esperada. Hinchas peruanos agredieron y escupieron al entrenador Guillermo Sanguinetti. Cerca de 150 hinchas mostraron su malestar ante la humillante derrota de los grones por 4-0 ante el cuadro argentino que acaba de ascender a primera. Los hinchas escupieron, insultaron y golpearon las maletas a Sanguinetti. Lo mismo pasó con Cristian Cueva, a quien exigieron sudar la camiseta en el choque de hoy ante Huracán. Cabe recordar que en Lima Sanguinetti tuvo un intercambio de palabras con un hincha que le pidió que deje Alianza Lima. El técnico de Huracán, Néstor Apuso, se solidarizó con Guillermo Sanguinetti y dijo que la violencia no debe existir, pues el espectáculo es para disfrutarlo y no para sufrirlo. Con respecto al partido de hoy, afirmó que su equipo no se siente con la clasificación en el bolsillo, a pesar de la holgada diferencia de 4 goles. Alianza Lima jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó a las 5 y 15. Su intención es revertir el 4-0 de la ida para avanzar a la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Una tarea que muchos catalogan de virtualmente imposible. Los aliancistas no contarán anti-Huracán con el volante William Nimbela por lesión. Además, Jean Desa no está bien físicamente y en el caso de Víctor Cedrón, aún tiene contusiones en el rostro debido al golpe recibido en la Gresca cuando ingresó a la barra Matute. Alianza llega a este compromiso tras perder 2-1 por el torneo del Incantes por Huancayo. Se espera una gran presencia de hinchas aliancistas en el estadio del Globito. Ojalá solo acudan para alentar al equipo de sus amores. Gracias por ver el video.